Con una alegre cabalgata nocturna dio inicio la inauguración de la 14ª Feria Nacional Agropecuaria Chontales 2022, la cual salió del sector del Hospital Regional Asunción de Jugalpa hasta llegar a la Plaza Taurina Humberto e Isabel Mongrío. De esta manera damos por inaugurada la 14ª Feria Nacional Agropecuaria Chontales 2022, agradeciendo gradualmente a todos los que nos acompañan. La décima feria se desarrollará los días 27, 28 y 29 de mayo, en donde habrá exhibición y venta de ganado de las mejores razas. Y acá para esta feria nos invitaron y quisimos participar para ofertar los mejores productos, es más, estamos haciendo un descuento especial del 15% durante todo este periodo a todos los ganaderos. Invitamos a que nos visiten al stand, estamos ofertando lo que son unos precios y unos descuentos muy excelentes, están siendo muy aceptados por algunos clientes, incluso nos han visitado ganaderos de la zona de Nueva Guinea, la zona de La Iote. Los invitamos a que vengan, que vengan el día de mañana, el día domingo, que todavía tienen tiempo, y después que nos visiten, aquí les vamos a atender. Esta feria es uno de los eventos agropecuarios más esperados en el país, donde las familias podrán disfrutar del Campeonato Nacional de Toros, espectáculos ecuestres, venta de maquinarias e insumos agrícolas con superofertas por parte de la empresa privada. También se cuenta con la participación de pequeños y medianos emprendedores que ofertan una amplia variedad de productos a precios accesibles para los visitantes. La Asociación Taurina de Chontales un año más desarrolla esta feria nacional para el intercambio de conocimientos y la adquisición de bienes para mejorar el ato ganadero en el país a precios accesibles para los pequeños y medianos productores. Multinoticias, Yudeles López.